Hola a todos, gracias por acompañarnos en el Día UNAL, un espacio que nos permite entregar información de los hechos más destacados de la Universidad Nacional de Colombia. Preservar su historia debe ser el fin de las instituciones, más aún si estamos hablando de centros académicos en los que el pensamiento y la investigación son el legado para las futuras generaciones. Sin embargo, los anaqueles y los espacios que tradicionalmente han servido para salvaguardar toda clase de documentos hoy están siendo reemplazados y la gestión documental está implementando alternativas que se ajustan al momento histórico que la humanidad vive. Por esa razón, el mantenimiento y cuidado de la memoria hoy están asociadas al mundo digital. La universidad, por supuesto, no es ajena a esta dinámica y por lo mismo ha venido implementando una serie de acciones encaminadas a superar esa visión anclada en el uso del papel y lograr un tránsito adecuado hacia la gestión de los archivos electrónicos. Con el fin de acercarnos a la política de gestión de documentos electrónicos de archivo de la UNAL, hablaremos con Astrid Liliana Riveros Vega, que se desempeña como jefe de la oficina de gestión y patrimonio documental. Astrid, bienvenida. Muchas gracias, Laura. Muy buenas tardes. Astrid, para quienes no estamos involucrados directamente en las actividades de archivo, pues en ocasiones se tiende a pensar que esto no es una labor relevante dentro de nuestras actividades. Entonces, cuéntanos por qué realmente sí es necesario esta actividad dentro de las actividades que desarrollamos dentro de las dependencias y por qué hoy en día la gestión documental juega un papel importante en la gestión general de la universidad. Efectivamente, Laura. Lo primero es comprender que la gestión documental y los archivos no son funciones exclusivas de las unidades de gestión documental. Todos los días, todos producimos informes, actas, archivos audiovisuales, generamos fotografías, generamos una... suscribimos contratos que permiten garantizar la operación y la naturaleza de la universidad. Pero si no los organizamos adecuadamente desde el momento en que los gestionamos, pues llega un momento en que están en los archivos institucionales algunos u otros están de pronto con los anaqueles en las oficinas o descuidados en los pasillos. Finalmente, no tenemos que apropiarnos y tenemos que sentir que los archivos, la gestión documental es una labor de todos, de todos en la universidad. Tú decías al principio algo respecto del legado. Hemos recibido un legado de nuestros antepasados y está conservado en nuestros archivos institucionales. Pero todo lo que estamos produciendo ahora va a ser el legado que nosotros vamos a dar a nuestras futuras generaciones. Vamos a contar la historia de cómo la Universidad Nacional de Colombia operó en todo este tema de la emergencia sanitaria, cómo nuestro equipo de expertos epidemiológicos aportó al gobierno nacional en las diferentes directrices y cómo se ha abordado esto en el país, sin hablar de la situación actual de orden público del país, donde la universidad tiene una serie de mesas de diálogo para abordar diferentes temáticas y todo esto donde queda consolidado en los documentos. Entonces, a partir del 2015 se hizo un diagnóstico y teníamos solamente en los archivos centrales 30 kilómetros de documentos. Imagínense ustedes 30 kilómetros de carpetas paraditas así, en metros lineales. Tenemos 30 kilómetros, 6 kilómetros de déficit en nuestros archivos centrales, es decir, ya no tenemos espacio físico para poder recibir. Y tenemos un déficit anual, una producción anual de más o menos 1.5 kilómetros de documentos. Esto, si lo miramos desde el punto de vista ambiental, pues creo que estaríamos un poco en contravía y estaríamos generando un montón de documentos que no estarían ayudando al medio ambiente. De ahí nace la necesidad y, pues, obviamente todo lo que pasó durante el año pasado de la emergencia sanitaria, de dar legitimidad al documento electrónico. Pero no todos los documentos electrónicos son de archivo. Entonces, se elaboró la política de documento electrónico de archivo, donde se establece esas lineamientos específicos de cómo debemos gestionar, de cómo reconocer un documento electrónico de archivo. Entonces, la invitación en este punto específico es a que todos entendamos que es responsabilidad de todos, que tenemos que apropiarnos de esta política porque es el legado que nosotros vamos a dejar a nuestras futuras generaciones. Muy bien, Astrid. Yo quería preguntarle, pues, hay personas que todavía tienen cierta resistencia frente al uso de los documentos electrónicos. ¿Cómo la universidad piensa hacer, trabajar, digamos, frente a esta cultura organizacional que a veces está muy anclada al papel aún? Efectivamente. Digamos que la emergencia sanitaria ayudó un poco a cambiar la forma de cómo veníamos trabajando. De cierta forma, nos obligó un poco a que reconociéramos que tenemos que trabajar en un entorno virtual y esto también ayudó a que, en el marco de lo que trabajamos de la definición del modelo de gestión de documentos electrónicos de archivo, se generara un plan de gestión del cambio que realmente lo que ayuda es, mediante capacitaciones, mediante sensibilizaciones, se reconozca una nueva forma de trabajar y cómo el documento electrónico con validez jurídica puede reemplazar muchos documentos en físico. Yo creo que hace parte, son capacitaciones, es divulgación, son piezas gráficas e infografías que estamos generando que ayuden a entender un poco esto. Creo que cuando se entiende un poco mejor, se lee la política, se leen los documentos técnicos, se ve la importancia y sobre todo cuando vemos las cifras que les dije hace un momento, ya llevamos un déficit alto de documentos y muchos documentos que a veces, porque es costumbre de todos, guardamos la copia por si al caso es que esto, si de pronto se pierde allí en este archivo, entonces yo conservo mi copia y esto no ayuda. También hay que generar relaciones de confianza, todos podemos organizar y todos tenemos una función específica y pues como una organización tenemos que articuladamente trabajar con un enfoque por procesos y la gestión de documentos electrónicos de archivo le apunta mucho a la gestión por procesos. Bien, Astrid, usted habla que no todos los documentos electrónicos son los que se deben de tener en cuenta para archivar. Cuéntenos qué tipo de documentos electrónicos realmente son los que nosotros desde las diferentes dependencias debemos priorizar y o adelantar para el proceso de gestión documental. Efectivamente, solemos, porque es costumbre, tener la versión 1, la versión 2 hasta la versión final. Las versiones finales son las que se consideran documentos. Adicionalmente, los documentos que son signados mediante firmas digitales o electrónicas cuentan con validez jurídica. Adicionalmente, los únicos documentos que cada oficina debe conservar, custodiar, son los que están relacionados en su tabla de retención documental. La tabla de retención documental es una herramienta archivística que permite identificar según sus funciones como oficina qué documentos genera y qué documentos se obliga a conservar y a custodiar. De ahí el ejemplo que les decía hace un segundo de que generamos muchas copias o que a veces hacemos parte del proceso y todas las dependencias que hacen parte del proceso conservan una copia y solamente deberíamos conservar el original, no todas las copias. Y eso se da a través de la tabla de retención documental. Astrid, ¿y en qué momento se podría hacer depuración de los archivos con documentos electrónicos? La depuración es un ejercicio como que todos podemos hacer en este momento y son eliminar esas versiones que no, pues que si ya tenemos la versión definitiva, pues las demás ya no nos van a servir mucho. Eso frente a los archivos personales, lo que estamos gestionando cada funcionario. Pero en los archivos institucionales se generó un protocolo para la emergencia sanitaria donde damos instrucciones claras para el uso de las herramientas con las que contamos en este momento para archivar los documentos con la misma estructura de la tabla de retención documental en el drive de las oficinas. Entonces, ¿qué deberíamos hacer nosotros? Eliminar las copias de las versiones anteriores a la final y enviar esa versión final a la persona que administra el recurso de la oficina donde está el drive para que allí archive. Así como hacíamos físicamente, en este momento, archiven allí los documentos que se están gestionando. Entonces, esa es una buena forma de depurar y garantizar que solamente estamos conservando los documentos con valores archivísticos. Astrid, ¿cómo se está dando a conocer esta política de la comunión universitaria? ¿De qué manera se está sensibilizando para que ese importante paso realmente sea efectivo? A través de las unidades de gestión documental de las sedes Bogotá, Manizales, Palmira, Medellín y de las secretarías de sede de presencia nacional. Ellos son los encargados de capacitar, de divulgar. Adicionalmente, nosotros desde la Secretaría General divulgamos a través de los sitios web de la Oficina Nacional de Gestión y Patrimonio Documental, de la Secretaría General, a través de Postmaster emitimos infografías invitando a consultar estos documentos técnicos. Pero la invitación es a que todos participen de las jornadas de capacitación que son ofrecidas por las unidades de gestión documental. Bien, y finalmente, ¿qué pasará con el archivo físico de la universidad? El archivo físico ya se está organizando. De hecho, hemos trabajado en dos instrumentos archivísticos. Uno que les mencioné, que es la tabla de retención documental. Tenemos un compromiso con el Archivo General de la Nación de someter a convalidación este instrumento para implementarlo en nuestros archivos de gestión. Frente a nuestros archivos históricos o fondos acumulados, los del pasado, tenemos un instrumento que se llama la tabla de valoración documental y allí se determina, mediante un ejercicio de valoración, qué documentos debemos conservar, qué documentos debemos mirar a otros soportes y organizarlos. También, eso es un ejercicio de largo aliento, porque pues digamos que hacia adelante tenemos todos estos lineamientos técnicos y la tabla de retención. Y entonces, hacia adelante podemos garantizar que se organice, pero hacia atrás sí tenemos un trabajo arduo, pero estamos abordándolo. Astrid, una última pregunta. ¿Cuándo entrará en vigencia esta política? ¿O ya está en este momento aplicada? Lo pregunto porque pues al momento de hacer ya las revisiones y las evaluaciones por parte de las oficinas de archivo, ¿desde qué momento nosotros tenemos que presentar estos drives organizados de esta forma? El protocolo fue aprobado por la máxima instancia de la función archivística en la universidad, que es el Comité Nacional de Gestión y Patrimonio Documental, este viernes. En esta siguiente semana estamos terminando los ajustes y empieza el proceso de divulgación a través de las unidades de gestión documental y de la del Postmaster y bueno, las diferentes redes que manejamos desde la Secretaría General y la Oficina Nacional de Gestión y Patrimonio Documental. Pero la política, estamos a la espera de que la Dirección Nacional de Estrategia Digital nos defina el término de transición, dado que se requiere una infraestructura tecnológica para que se pueda implementar. Bueno, muchísimas gracias Astrid por esta entrevista, por permitirnos conocer cómo está avanzando la universidad ante la gestión documental en términos electrónicos. Así que muchísimas gracias y a toda la comunidad muy pendiente de todo lo que va a implicar este cambio en esta cultura frente al documento electrónico. Gracias a ti Laura y al programa El Día Unal por permitirnos comunicar a través de este canal toda esta información que es muy valiosa para todos y para que trabajemos y seamos una universidad mucho más eficiente, más moderna, podamos prestar un mejor servicio. Muchísimas gracias a quienes estuvieron conectados con este programa, les agradecemos su compañía, nos encontramos en otra oportunidad para estar al día con todo lo que sucede en la Universidad Nacional de Colombia. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación.